¡Biteria, señores! Bueno, un saludo al pueblo de Yarajuy, a Zurda Conducta, y a todos ustedes, al gobernador, y a todos ustedes, muchachos. Vamos a hacer silencio, que no escuchamos un poco. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo se encuentra? Bueno, estoy muy bien. Aquí un poco apenado, porque yo no sé cómo... Yo no sé a quién se le ocurrió. Ustedes están todavía, seguramente ahí, sorprendidos, y sorprendida la negra, de que salió una voz allá, como la de Chávez, y en un minuto, y no se entendió muy bien de qué se trataba. Yo estaba llamando por teléfono, dándole una entrevista a Radio América, conversando con Ita Monasterio, periodista. Me estaba haciendo algunas preguntas, porque mañana vamos a estar en Valencia, en Carabobo, y de repente veo que interrumpen ahí a ustedes, y sale una partecita de una conversación que fue como de media hora, saludando a Carabobo, al pueblo de Valencia, invitándolo para mañana, como invito a todo Carabobo. Y bueno, y pronto estará en Yarajuy, seguramente, el gobernador y a todo el pueblo de Yarajuy. Así que quería más bien, oye, ofrecerles excusas, y darles una explicación de qué fue eso, que pareció como un fantasma que salió ahí, en zurda conducta. Fui yo, era yo. Mira, era usted, era usted, pero no tenían nada que ver los iraníes ni los bielorrusos, porque estábamos hablando de unas rutas estudiantiles, estábamos hablando de unos jóvenes y de una gente que está haciendo aquí, de consejos comunales, que están haciendo una propuesta de autoconstrucción popular, y bueno, y planteaban lo de aprender haciendo un poco bajo el signo teórico de Simón Rodríguez. Aquí el pueblo de Yarajuy, presidente, y hay que decirlo, usted nos ordenó, bueno, nos ordenó, no, nos conminó. Nos sugerió. Nos sugerió. Hizo una sugerencia. Una sugerencia para salir a los pueblos, a las ciudades, a mostrar esas experiencias juveniles, y un poco bajo ese mandato, bajo esa orientación y sugerencia, pues hoy, por ejemplo, entrevistamos a consejos comunales, a las rutas estudiantiles, que bueno, que conjunto a Bielorrusia tiene una atención de 26 mil jóvenes, y por eso estamos acá, presidente. Bueno, yo lo felicito, si estaba viendo el programa hace rato, aquí entre papeles y llamadas, y firmando cuentas y tomando decisiones, lo felicito por esa iniciativa, estaba oyendo algunas de las intervenciones del gobernador, y los proyectos con Irán, los proyectos de vivienda, la juventud, el pueblo de Yarajuy, le felicito en verdad, y le sigo exhortando a que continúen por esos rumbos, por los rumbos del pueblo, porque fíjate, hay una, yo siempre he dicho, una reflexión, hago esta reflexión una vez más. Nosotros tenemos un déficit comunicacional grande entre lo que ocurre y sigue ocurriendo, una dinámica muy rica y enriquecedora y profunda, una dinámica en la realidad, y lo que sale por esa pantalla, por las pantallas y por las señales de la radio y en los periódicos. ¿Por qué? Bueno, porque la mayor parte de los medios de comunicación en Venezuela están en manos de la burguesía, del gran capital nacional y sus ramificaciones transnacionales, y eso tenemos que entenderlo así, es parte de una batalla internacional, ¿eh? Y ellos normalmente, y bueno, es su tarea, obedecen a los intereses de sus dueños, niegan, pero casi totalmente, la obra de la revolución, la obra del pueblo, los logros, los avances, es impresionante. Entonces hay que hacer un esfuerzo más grande aún, y ustedes lo están haciendo, por eso, bueno, los felicito, Carvajalino, Yafranci, Mango, no lo veo ahí, pero está haciendo, está la suplencia del gobernador, ¿no? ¿Cómo se llama el maracucho este...? Está haciendo, está la suplencia del gobernador, ¿no? Fidel, presidente, Fidel. Fidel, 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 Fidel. Bueno, y bueno, y toda esa juventud que está allí, haciendo un programa extraordinario, extraordinario para mostrar en pantalla que el pueblo hable, que el pueblo, esas caras, esos rostros, esas voces, que surjan, que salgan, que broten, y la obra de la revolución, una de las más grandes obras, logros, pues, de la revolución socialista y bolivariana, es esta, nuestra revolución, es el despertar de un pueblo, es un logro cultural, histórico, tremendo, y esa es una de las más grandes fuerzas que tiene esta revolución, no es el petróleo, ni es la Fuerza Armada, ni es Chávez, no, no, es el colectivo que despertó, ese pueblo consciente, y dentro de ese pueblo, esa juventud, ustedes, juventud, juventud de surda conducta, y también de derecha conducta, ¿no? Pero juventud que despertó, y que se levantó, y como decía el maestro Prieto Figueroa, aquel bonito y buen libro que él escribió, joven, empínate, esta juventud se empinó, y sigue empinada, sigue alzada, sigue levantada, protestataria, estudiando, tomando conciencia, destruyendo lo viejo, los viejos valores, y construyendo hermosamente lo nuevo, y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, ya a pocas semanas del día de las elecciones, el 7 de octubre, yo estaba conversando hace un rato con parte del comando de campaña, con Jorge, con Diosdado, con Izarra, Nicolás, evaluando lo que va pasando, lo que esta semana que termina, y la que comienza mañana, y vamos a comenzar, bueno, en Carabobo, por cierto, y las jornadas que vienen de agosto, y luego septiembre, las etapas de la campaña, los ritmos de la campaña, y de allí la importancia, el gobernador, León Heredia, es el jefe del comando de campaña, de Yaracuy, campaña Carabobo, bueno, muy importante, León Heredia, y todos ustedes, juventud socialista, gran polo patriótico, la organización, calle por calle, esquina por esquina, las patrullas bolivarianas, las patrullas del gran polo patriótico, las bases de patrulla, ya se acerca el día, mañana hay un simulacro, es importante apoyar al Consejo Nacional Electoral, estar pendiente de que funcione bien todo, hoy recibí una comunicación de la presidenta del Consejo Electoral, solicitándome la activación del Plan República, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, por supuesto, ya le he respondido, y he dado las instrucciones al comandante estratégico operacional, que comience a activar el Plan República, ya nos acercamos a ese gran día, y hay que garantizar, bueno, la transparencia del proceso, la pulcritud, todos preparándonos para ir a votar, yo sigo haciendo llamados a los sectores de clases medias, a los indecisos, a los jóvenes, a los nuevos votantes, que vean bien, que oigan bien, que vean con sus propios ojos, que oigan con sus propios oídos, que, bueno, que sientan con su propio corazón, y su propia conciencia, la burguesía es el pasado, es lo viejo, que no sirve, bueno, que sirvió para destruir el país, y destruir medio mundo y más, como lo están destruyendo, ahí está la crisis europea, la crisis norteamericana, es la crisis del capitalismo, y sus valores, y su modelo explotador, económico, financiero, que echa a la mayoría a la pobreza, y de eso no se escapan ni siquiera, los llamados países desarrollados del norte, ahora nosotros somos el futuro, la propuesta del futuro, que está ya en plena construcción, nosotros somos lo nuevo, el socialismo es lo nuevo, la educación, la salud, la vivienda, los programas sociales, utilizar el petróleo para sembrarlo, y convertirlo en vida para el pueblo, y no el petróleo como antes, en manos de la burguesía, y del gran capital nacional y transnacional, que se llevó las grandes riquezas de los venezolanos, y condenó a la mayoría a la miseria, a la pobreza, nosotros somos lo nuevo, la revolución socialista, la revolución democrática, y esta batalla, bueno, es vital para conservar la independencia, y para asegurar el futuro, el desarrollo integral del país, bueno muchachos, no quiero abusar de la hora, porque ya son las 10 de la noche, ya son las 10 de la noche, ya son las 10, pero presidente, antes de culminar un poco su llamado, quisiera un poco escuchar su punto de vista, sobre este tema, que es el ataque permanente, de una derecha, en contra del Consejo Nacional Electoral, unos personajes que dieron un golpe de estado, que son parte de la burguesía, y bueno, son supuestamente la expresión, yo lo digo de esa manera, la expresión postmoderna de Copey, estos personajes, que bueno, que ya hicieron el golpe de estado, se la pasan en un ataque permanente, en contra del CNE, dice que van a utilizar, y van a seguir utilizando, los símbolos patrios, y bueno, y uno ve por ejemplo, realidades muy, muy tristes, como lo que está pasando, por ejemplo, con el hermano pueblo de Siria, en donde se, eh, apoyó económicamente, y se sigue apoyando económica, y militarmente, a una posición, que lo único que quiere es, acabar con una expresión, eh, de la voluntad popular, no, que es el gobierno de Bashar al-Assad, pero, uno nota con preocupación, ese ataque, lo que conlleva ese ataque, y por ejemplo, que estos señores, se lancen, eh, en una especie de ritornelo, diciendo, y apoyado por comunidad internacional, de que aquí hay un fraude, ¿cuál es el llamado que usted hace, ante ese Consejo Nacional Electoral, que ha mostrado probidad, y ante esa oposición, que está tratando de buscar, los caminos verdes, para, buscar una intervención, eh, como pasó en Libia, y como pasó, y como sigue pasando en Siria. Bueno, fíjate, voy a ser breve, ¿no?, ante tu, tu pregunta, y reflexión, yo lo he estado diciendo, desde hace varios meses, y bueno, y varios años, porque esto es parte de un proceso, proceso donde la burguesía, se ha opuesto, y se seguirá oponiendo, por distintas vías, y de manera, de manera, de manera muy radicalmente irracional, lo digo de esa manera, bueno, al avance del proceso, a la democracia verdadera, la burguesía venezolana, siempre ha sido violenta, siempre apoyó, golpes de Estado, bueno, y casi todas las burguesías, en América Latina, golpes de Estado, invasiones, hay que ver, las invasiones que, que el Imperio Yankee hizo, por ejemplo, la República Dominicana, eso lo apoyó la burguesía dominicana, la invasión del Imperio Yankee, a Guatemala, cuando yo apenas estaba naciendo, en 1954, eso lo apoyó la burguesía, de Guatemala, la invasión a Panamá, apoyada por la burguesía panameña, para sacar, a plomo, y a bomba, gobiernos que, bueno, que no le convenían, a esa oligarquía, burguesía, y al gran capital, internacional, lo mismo ha pasado, más recientemente, ha retornado, con furia, con el más grande salvajismo, el Imperio, pues, con sus colmillos, y su sangre, y sus garras, ¿eh? En el caso de, como tú dices, de Libia, y ahora de Siria, Venezuela, bueno, aun cuando el imperialismo, siempre ha tenido a Venezuela, en la mira, sin embargo, ellos deben saber, que el caso de Venezuela, no es el mismo caso, de aquellos países invadidos, desde hace, mucho tiempo, es decir, la Venezuela de hoy, no es la Guatemala del 54, ni es la República Dominicana del 63, ni es el Panamá del 89, ni es tampoco la Libia, del 2011, ni nada, no nada que se pueda comparar, aquí hay un proceso, que ha venido madurando, hay un poder popular, organizado, hay una fuerza armada, patriótica, venimos, venimos pasando por etapas, pues, y una revolución en marcha, un proceso revolucionario, en marcha, esto no es para cantar victorias, pero yo estoy seguro, que el imperialismo, bueno, mire, 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 muy bien, debe medir, ojalá, mira muy bien, y la burguesía criolla, la oposición venezolana, la extrema derecha, la más radical, bueno, enloquecida, es capaz de cualquier cosa, pero también sabemos que hay sectores, de la política venezolana, de la vieja política, de algunos partidos, o grupos de derecha, algunos sectores, de la misma oligarquía, algunos, que se yo, representantes del gran capital nacional, del gran capital internacional, bueno, que se cuidan mucho, y se van a cuidar mucho, de tratar de inventar aquí, lo que algunos quisieran, es decir, la desestabilización del país, porque no podrían, no podrían hacerlo, no podrían llevar adelante ningún proyecto, además Venezuela, o mejor dicho, América del Sur, hoy está en una situación muy distinta, a la de hace 20, 30 años atrás, América del Sur, no es tampoco, el Oriente Medio, ustedes ven como los países, por ejemplo, es lamentable esto, pero bueno, es la verdad, lamentable, como los países árabes, se prestan, para la agresión imperialista, la mayoría de ellos, contra sus hermanos pueblos, tipo, bueno, Libia, y ahora, Siria incluso, allí vimos ayer, el consejo, perdón, la asamblea general, donde Venezuela fijó su posición, firme, al lado de otros gobiernos del planeta, por voz de nuestro embajador Jorge Valero, en contra de la agresión imperialista contra Siria, pero ustedes vieron quién propuso la resolución, el gobierno de Arabia Saudí, gobierno árabe, como sabemos, y la liga árabe, en fin, pero América Latina es otra cosa, América del Sur es otra cosa, aquí estamos, en UNASUR, en MERCOSUR, en el ALBA, entonces son dinámicas, son geopolíticas muy distintas, son procesos muy distintos, que colocan a Venezuela en una posición de fortaleza, para resistir las presiones externas, las presiones internas, de todos modos, como ya lo dije, para despedirme, la más grande de todas estas fuerzas, está dentro de Venezuela, y es el pueblo venezolano consciente, organizado, y movilizado, para neutralizar cualquier plan de la burguesía criolla, y sus aliados, de desconocer el resultado del 7 de octubre, y de tratar de desestabilizar al país, no podrán hacerlo, y yo les digo por aquí que ni se les ocurra, porque haríamos que se arrepientan por 100 siglos, bueno muchachos, buenas noches, buenas noches, un poco tarde, tengo que seguir trabajando aquí, gracias por atender mi llamado, y a Francis, muchachos, muchachas, buenas noches, y saludos gobernador, y al pueblo heroico de Yaracuy, pronto estaré con ustedes. Roleando, siga rocanroleando presidente, que la está haciendo bien. Aquí está el pueblo de Yaracuy, queriéndolo bastante, y muy animado por su llamada, las palabras finales para irnos, y para despedirnos con esta agrupación, que también hizo el esfuerzo de estar en el día de hoy. Con este invitado de lujo al final. Sí, bueno, primeramente, estamos complacidos, emocionados, con esa intervención de nuestro comandante presidente, Hugo Chávez, y lo que tenemos que decir es que hoy más que nunca ratificamos ese compromiso con este hermoso proceso, y como bien lo decía el presidente, estamos casa por casa, calle por calle, no solamente en función de una coyuntura electoral, sino que hoy en día, tenemos verdad, a un pueblo, que se ha transformado en un instrumento orgánico, un pueblo que trabaja en función de buscar la necesidad que tiene nuestro pueblo, un partido que también entiende cuál es su rol, para estar al frente de las luchas populares, y por eso, desde aquí de Yaracuy decimos, que para el próximo 7 de octubre, nosotros vamos a dar una batalla, que garantizaremos la victoria contundente de nuestro comandante presidente presidente. Mensaje final, muchachos. ¿Algún mensaje hermano? ¿Algún mensaje final para la juventud? Tú Yaracuyana, aquí está la juventud de Venezuela, que le va a dar este 7 de octubre la victoria, la victoria rotunda, porque este año nosotros nos estamos formando cada día más, y estamos madurando más políticamente, así que viviremos y venceremos comandante, aquí está su estudiante, aquí está la juventud. Bueno muchachos, nosotros tenemos que irnos ya, agradecidos con el pueblo yaracuyano, agradecidos con el gobernador, con el pana Epifanio, que nos apoyó desde el principio, dentro de 15 días estaremos en San Francisco, en el estado Zulia, con los panas del Fiju, y dentro de los siguientes 15 días estaremos en Portugués, así que muy pendientes de zurda conducta y esta campaña admirable. Nos vemos, gracias al pueblo de Yaracuy. ¡Los queremos! ¡Los queremos mucho! ¡Los vamos a Yaracuy! Están raras, estamos luchando ahora con los años. ¡Los vamos a chase! ¡Los queremos! ¡Los vamos a ir!